International Collabo, este es el C1MIC Rai Music Italia Y más de que el andrés de musica, de quien funca Mami es muy rock, DJ 4K Dijeron juego, todos miraron hacia mi desde luego Cada día escribo 20 y no he dicho nada nuevo Mi música no está enfocada a ti, ni a los raperos Sino al que quiere sentir, que a la vida le pone huevos Si yo no fuera yo, yo también me tiraría Yo también fui con esposas y en coche de policía Eso no te hace real, y ellos se lo creían Hablan de droga y no han visto un gramo en la mano en su vida Le pongo ganas, sudor, sangre, sacrificio Me tomo el rap como un juego al que le tengo cogido el vicio Soy el que en un examen decía que iba a mear Que no podía y sacaba la chuleta en el servicio Las chicas dicen que todos los chicos son iguales Los chicos le dicen a las chicas soy diferente Las grupis te dirán, eres el de verdad Yo pregunto a mis folios donde hay un mundo inteligente Fuego, una sala guerra verte darlo todo Un oyente de otro modo y los freaky en los folos Fuego, Italia, España, torre de control Digifunca, moblico, avanzo en la explosión Fuego, una sala guerra verte darlo todo Un oyente de otro modo y los freaky en los folos Fuego, Italia, España, torre de control Digifunca, moblico, avanzo en la explosión Escrivo la veridad, la pena se scalda el foglio va insieme Prende fuego con la stanza, poi la ciudad Anche, dopo si espanda l'Italia e l'Europa intera Il mio rap è una molotov del pianeta e fatto di cera Un big bang, va tutto al contrario Ho il big smack, ribarto il mondo come il dizionario Nell'Amza, ho vinto il mio big match E ora nel business, con una bomba a mano per mano Puoi farmi un big clap Su mille due nessuno mi può tenere Tu son B-52, il tuo fuoco lo riesco a bere Frega Sant'Antonio, il mio manco lo puoi vedere Frega il monopono, spegne la fiamma del carabiniere Scrivo il mille like, lava come hot Graba per la marijuana, friggi el maic Come crema del ketama Tu bruci lo zucchero, sopra la crema catalana Non scaldi il pubblico, scaldi le mani in casa Fuego, una sala guerra verte, darlo todo Uno diente de otro modo, hilo freaky en los folos Fuego, Italia, España, torre de control Digifunca, moblico, avanzo en la explosión Fuego, una sala guerra verte, darlo todo Fuego, un oyente de otro modo, hilo freaky en los folos Fuego, Italia, España, torre de control Digifunca, moblico, avanzo en la explosión Fuego, Italia, Italia 電-I-Italia, Diego, Engrazi, India Rap pizza mandolinos �余 Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego ¡Fuego!